vamos a contar vamos a la llanura vamos a jugar así y vamos a bajar el orador apasionado sería muy bueno que nos toque una tierra buena vamos a jugar así vamos a jugar así la que no necesitaba por ahora vamos a ver que hace, va a jugar el 4-3 muy bien y va a jugar el 1-2 yo voy a jugar esta voy a jugar este busque girado voy a poner un contador y vigilancia y vamos a atacar ahí está que las torres de ventura han ganado mas que dan mas uno mas uno sin bloqueos muy bien nosotros vamos a jugar esta después vamos a jugar esta y vamos a ganar una vida y vamos a crear una ficha felino verde siguiente y atacamos con todo muy bien rakdos rakdos o bosh vamos a ver si podemos ganar o no estos criaturas tienen mas uno mas uno mas uno mas cero ok ok vamos a poner un contador hasta la criatura tenemos un blanco acá no tenía no a veces tenía el que daba uno humano vamos a atacar con todo vamos a atacar con todo muy bien muy bien está pegando a ver quien hace el punto a mi bueno me dolió un poquito vamos a ver si concede 8 muy bien ahí está ya lo transformó espero que no me mate ninguna porque ya veo que hasta el fin del turno dice que hago en el 5 también vamos a ver si eso viene en robarnos la carta vamos a pasar sin bloqueos muy bien ahora vuelve a mi ahí está vamos a jugar esta tierra que vamos a ponerle a todas las criaturas mas uno mas uno vamos a hacer un verde nos voy a atacar con todo porque aquí se va a defender ahí está vamos a atacar con eso y ganamos el primer partido bueno el mazo que tengo es selene histórico pero si ustedes se pueden pensar es como estándar solamente el orador apasionado es de histórico y también tengo a ahí está esta carta la que aparece es esas dos son las dos historias pero igual el primer partido no resultó así que vamos a con el segundo a ver que puede pasar empezamos nosotros ganando una vida como siempre muy buena mano si nos estamos pensando vamos a jugar así vamos a jugar a laxos muy bien vamos a jugar así y vamos a jugar esta criatura y ganamos una vida y atacamos con todo ahí está seguramente nos va a matar alguna nos va a matar esa y yo la tengo otra así que nos hace un favor vamos a bajar vamos a bajar de vuelta a laxos y vamos a ganar otra vida más sin ataques estoy esperando de ser a Vito que tengo algunas cosas pendientes con ahí muy bien descarta una carta bueno no puedo descartar esta porque son todas chiquitas las cartas así que ya con cuatro tierras puedo jugar a laxos vamos a jugar a Elliot vamos a jugar esta vamos a atacar con todo muy bien vamos a ponerle uno más uno ahí que hice ok vamos vamos a resolver vamos a resolver vamos a elegir esa ahí está vamos a bajar la hora de escutos vamos a poner el otro contador y vamos a ponerle vínculo vital y vamos a atacar con todo a ver que está acá vamos a buscar o de escutos vamos a resolver vamos a elegir esa vamos a ponerlo ahí está muy bien vamos a ganar tres vínculo vamos a robar una carta ahí vamos a jugar la cobra del loto y vamos a atacar y vamos a atacar con todo muy bien muy bien vamos a resolver ahí está ahí está vamos 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 a mutar a ponerlo encima y ganamos segundo partido muy buena mano vamos 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 voy a jugar primero pues no sé voy a jugar esta ganamos una vida ah seguramente juegue esta ahí está ahí está muy bien muy bien vamos a jugar esta esta le damos siguiente finalizamos finalizamos vamos a bajar esta tierra vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar Ok Vamos a seleccionarlo hacia esa Vamos a bloquear Muy bien Vamos a montarlo ahí Encima Vamos a jugar tierra blanca Vamos Vamos a jugar una tierra verde Sin ataque Ahora podemos bajar el Starrix Que lo voy a jugar ahora Y después lo muto con esto Que dice Siempre hay que uno puede entrar en una carta A preparador Ok Vamos a resolver Rechazamos Resolvemos Resolvemos Uno Y dos Vamos a jugar Vamos a ponerla encima Vamos a ponerla encima Verde Vamos a jugar Esta tierra blanca Vamos a elegir color Color blanco Y vamos a jugar el nido gris Vamos a atacar con esa Ahí está Ahí está Muy bien En un turno Todo lo que hice Pero igual Vamos a ver Espero que no conceda el jugador Y me disfrute de jugar un poco Pero Espero que no conceda Por Quiero disfrutar Este más Ya hubieron tres partidos De jugar anteriormente Y tocó un 100 al toque Y bueno Eso no lo voy a subir Voy a subir estos Que son más largos Pero bueno Ok Ok Creo que dejamos nosotros ahora Resolvemos Rechazamos Resolvemos todo Ok No, no van a matar Para mí Vamos a mutarlo De vuelta Ahora sí Creo que va a conceder Vamos a ponerlo por debajo Concedido Bueno Espero que les haya gustado Este mazo Los espero a todos Con el video de mañana Esto va a estar bueno también Y Síganme en mis redes sociales Que están abajo En la descripción El mazo El deck Que está en la descripción También Suscribanse Denle like Y comenten Y bueno Ahora Después de esto Viene El próximo mazo Que vamos a jugar Y bueno Nada Espero que se hayan divertido Como yo Lástima que no pudimos Disfrutar este mazo Hasta el último Y bueno Nos vemos pronto Hasta luego Lástima que no pudimos